Para escribir estos versos El que conoce de todo y que de nada se falta En el rancho de las Virgen, estado de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven, no sé tanto Si lo provoca en el malo, por las buenas, es un santo Enamorado lo ha sido, le fascinan las mujeres Que buscan gozar la vida, que le brindan los placeres Porque en el guarache llevas, en el día que te mueres Rafa y de quince tiros, una pistola dorada La carga por donde quieran, de día, noche y madrugada Siempre dispara primero, siempre sienten la emboscada De California transitan, a Guanajuato sostenido A los días se regresan, y se va pa'l otro lado Por Tijuana y Mexical, y no vales al cruzado Vuela y vuela palomita Hasta su rancho dorado Así las cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegué con cuidado Cabe el santo niñito Andan buscando a Julián Tres oficiales y un cabo No sepa que lo quedará Estaba Julián del Real Platicando con Herrera Estaban los tres tomando En la cantina por fuera Hoy llegó el oficial Julián te vengo a arrestar Entrégame tu pistola Que no te quiero matar Julián Julián arranca una escuadra Resulta muy decidido A los muertos y me hiel Porque vivo no has podido Se agarraron a balazos Quedando muertos y heridos También con el real cargaron También llevaba tres tiros Julián le dijo a un soldado Préstame tu arma el momento Le pese un oro sellado Si no muero en el intento El soldado le contesta Me pides una fortuna Me pides un imposible No te puedo dar ninguna Rurales y federales Donde más que ya no hay guerra Fusilaron a Julián Paliente león de la sierra Paliente león de la sierra